El secreto, ese es el libro, este es Michael, profesor Michael, fíjense, hablemos de algo interesante de él, al principio del libro, él cuenta una historia que nos va a poner y nos va a ayudar a poner el contexto a lo que estamos tratando de captar hoy en día, piensen en esto, piensen que están, acaban de comprar una empresa, acaban de comprar una empresa por 8 millones y al año ven la oportunidad de comprar a la empresa de cable, la empresa de cable vecina, ven la oportunidad de comprarlo y ustedes dicen, bueno, yo le puedo, puedo ofrecerles 11 millones, como máximo 12 millones, entonces él estudia, ve esa posibilidad de hacerlo, y cuando él se, cuando va Jay, cuando Jay se acerca y empieza a hablar con la gente, con esta gente, la persona le dice, mira Jay, yo no te pedí que me hagas una oferta, ni siquiera mi empresa, escuchen esto, es interesante, ni siquiera mi empresa dice que tiene un cartel de venta, entonces, si te interesa, dame algo razonable, decime algo razonable, porque por lo menos vale 15 millones de dólares mi empresa, y él estaba en 11 millones, entonces, ustedes ven ahí la gran diferencia, fíjense, piensen en esto, ven la gran diferencia, él estaba en 11, máximo 12 millones, y esta otra persona dice, mira, por menos de 15, no, no hablo, ¿qué haces ahí?, lo que él hace en ese momento, empieza a decir, a ver, cuando nos sorprende alguien, lo primero que tenemos que hacer es tratar de comprender por qué, tratar de comprender la necesidad, tratar de comprender el problema, tratar de comprender por qué viene, de dónde viene ese número, y lo primero que tenemos que hacer, en vez de yo enojarme, porque él tiene ese número, en vez de yo hacer esto, yo tengo que tratar de comprender, acuérdense, siempre traten de comprender, entonces, lo que Michael, lo que es cierto, Michael, él dice, bueno, mi cliente, que era Jay, mi cliente, cuando viene y empieza a investigar qué puede ser, por qué quiere 15 millones, cuando él acaba de comprar una 8, y el precio de la competencia de él no era ni siquiera 11, ni máximo 12, y qué es lo que pasó acá, lo que pasó acá es la flexibilidad que tenemos que tener, lo que vamos a hablar hoy, la creatividad, él qué hace, él improvisa, él dice, bueno, a ver, ¿y cuánto me pagarías a mí por mi empresa?, dice, bueno, tu empresa es distinta, es más chica, qué es esto, qué es lo otro, y cambió los roles, fíjense, fue a comprar y terminó vendiendo, acuérdense de eso, acuérdense, esta es la flexibilidad que tenemos que tener, tenemos que prepararnos, ¿no es cierto?, para ese cambio constante, ¿no es cierto?, las preferencias pueden cambiar, las opciones pueden cambiar, las relaciones pueden cambiar, entonces tenemos que prepararnos, eso es uno de los puntos que la semana que viene vamos a discutir sobre romper la barrera, el no, él sostiene que él nunca se prepara, ¿no?, entonces como que es, el romper la barrera, el no es un libro estratégicamente de regateo, entonces bueno, a ver, lo vamos a discutir, pero hay cosas buenísimas, ¿no es cierto?, pero también quiero mostrarles el valor que tiene, fíjense, esta persona no estaba preparada para que alguien le quiera comprar la empresa, pero improvisó, improvisó y lo escuchó, y vio, y eso es uno de los elementos más claves en toda negociación, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿no les pasa por ahí que va, que se ven en una situación donde tienen que improvisar, donde tienen que trabajar de forma tal de extraer esa información que en este momento no tenemos totalmente, nos da esa sorpresa, ¿cómo trabajamos ahí?, ¿qué es lo que hacemos en esos momentos?, ¿no?, tenemos que ser muy conscientes de que eso es uno de los principales, tenemos un plan, pero tenemos que improvisar, tenemos que cambiar, tenemos que ver, y tenemos que escuchar, ¿qué es lo que quiere mi contraparte?, él compró esta empresa en 8 millones, al año y medio, casi dos, la vende en 14 millones, o sea que, imagínense, yo no era vendedor, dice, pero en toda negociación lo que siempre pasa es que tenemos que estar atentos a qué es lo que está pasando, y él estaba negociando con una persona, justamente, esta persona, ¿qué es lo que quiere hacer esta persona?, quiere ser un comprador, no estaba interesado en la venta, entonces, ahí está en que nosotros tenemos que estar listos a improvisar en cualquier momento, que requiere reconocer, aceptar que el contexto de la vida real, de toda negociación, tenemos que ver el tiempo, mantener, ¿no es cierto?, con cautela, con cautela el optimismo, ver, ver durante la negociación, ¿qué puede salir?, ¿cuál va a ser el objetivo final?, entonces, hay que tratar de buscar esto, ir a una investigación, ¿no?, y ir buscando, por eso es muy importante que tomen nota de esto, prepararte para improvisar, cuando salió este libro, yo comentaba mucho el tema de esto, ¿no?, cuando salió, yo comentaba muchísimo del tema de esto, y salió en el 2016, creo, comentaba muchísimo, porque realmente, en el 2013, ¿no?, el tema de improvisar, y mucha gente se ríe, mucha gente se ríe, mucha gente, ah, sí, improvisá, estás improvisando, mucha gente se cree, ¿no es cierto?, se ríe del tema de improvisar, se cree que no, que no improvisamos en la negociación, y es algo lejos de la verdad, o no, piénselo, es totalmente lejos, entonces, este es uno de los primeros libros que realmente habla, en forma concreta, de cómo trabajar la improvisación, de cómo, esta persona dice, pero si lo más normal es que las causas cambien, lo más normal que la negociación es un camino de dos vías, lo más normal es que nos cambien eso, ¿no?, el desafío radica en el hecho de que las preferencias, las opciones, las relaciones, ¿no?, y vos, ustedes fíjense que todo este tipo de cosas tenemos que analizar, tenemos que verlo cuando estamos en una negociación, cuando estamos hablando con alguien, cuando sabemos que para la persona es importante esa parte, y ustedes fíjense, mi libro, en el capítulo 5, página 76, acá lo pongo, acá lo pongo, acá lo puse y el libro mío se publicó el año pasado, 2013, el desafío radica en el hecho de las preferencias, las opciones, las relaciones, suelen estar en cambio constante, ¿no?, y la gente, la gente, los negociadores saben eso, la gente que está en la práctica se da cuenta de que las preferencias, anoten preferencias, opciones, las relaciones van a cambiar, la relación, la relación con una persona, piensen en esto, la relación con una persona no cambia en cuando invertís tiempo y estás trabajando más y más, no cambia, claro que cambia, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes tomen nota, que ustedes vean y que les ayude al crecimiento hoy, aquí hay otra parte, aquí hay otro punto que me gustaría que tomen nota de esto, no podemos prepararnos del todo para lo improvisto, pero podemos anticipar y conocer mejor lo que nos puede tomar de sorpresa, ¿o no?, es importantísimo que empecemos a pensar, la preparación es clave, no hay ningún libro, con excepción de este libro, todos los demás libros, absolutamente todos los demás libros, le dan, yo no creo en ninguno de mis clientes, y hemos negociado más de 500 millones de dólares, nunca no nos hemos preparado, y en todas las veces que me han invitado y que no hay tiempo de prepararse, yo no voy, no voy, acuérdense, el prepararse porque todo requiere, y yo sé, y la improvisación, la improvisación es como vieron los humoristas, que los humoristas dicen, oh, esa persona es muy graciosa, por lo general el humorista es una persona muy inteligente, porque no es fácil ser humorista, no es fácil mantener eso, entonces, pensemos en eso, la improvisación es justamente porque sos inteligente, justamente porque moves este tema, imagínate vos Jay, Jay tenía una empresa, compró una empresa en 8 millones, la vendió en 14 en un año y medio, debe ser inteligente, ¿o no?, entonces, pensemos en eso, la improvisación es clave, él vio esa oportunidad, tenemos que ver eso, tenemos que trabajar en eso, tenemos que estar abiertos, y eso es lo que requiere, para el que no me conoce, soy Pablo Linsuain, me dedico a la negociación hace más de 26 años, soy el fundador del Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh, estudié en Córdoba, en la Universidad Metropolitana, en Manchester Business School, y en la Universidad de Harvard, creo que lo más importante, más que donde estudié, es los clientes, con la gente que trabajo, ya hace años y años y años, he participado en más de 10.000 negociaciones, y estoy continuamente trabajando con ellos, ¿no? Entonces, basta de hablar de mí, vámonos que vinimos, vámonos a lo importante, gente, por favor, tomemos nota, tomemos nota y veamos esto, ¿no es cierto?, si decidimos negociar o aceptar una oferta razonable, y cubrir tu posición, ir con todo, y fíjense la flexibilidad para poder aprovechar cualquier apertura repentina, fíjense lo que dice, es una estrategia que quiero que hoy la implementemos, quiero que hoy ustedes sean dueños de eso, sea de ustedes, ustedes la pueden utilizar, la pueden implementar, tenemos que trabajar, tenemos que decidir de antemano, siempre, ¿no es cierto?, tenemos que ver, tenemos que descubrir, tenemos que ir con el otro, trabajar con el otro, aprender, ser eficaces en esto, es fácil malinterpretar a la otra persona, es fácil pensar que el otro quiere sacarme esto, que el otro quiere hacerme esto, siempre por ahí estamos, que el otro no le interesa reunirse conmigo, pero no, el otro me está diciendo, si tenés 15 millones, podemos hablar, si no, no me interesa, entonces hay que, él que vio, una oportunidad de vender, o no, entonces, el otro está diciendo la verdad, y el otro pagó lo que él decía, entonces, fue una muy buena oportunidad, entonces, tenemos que ser, la estrategia de ser flexible no es tan fácil, porque por lo general nos desconcentra, pero, ¿cómo podemos ser flexibles?, ¿cuál es, después de 20 años, lo que más he descubierto?, ¿cuál es la mejor forma, gente, de ser flexible?, esto, esta página, esta página, esta página la pueden encontrar, ¿no es cierto?, acá la vamos a poner en el link, está en el libro, ¿no es cierto?, la página de preparación, son 10 preguntas que te dan, que te posibilitan prepararte, está en el libro, en el libro yo te explico, paso a paso, cómo contesto yo, cómo veo cada una de las preguntas, y la gente que tiene el libro, tiene la posibilidad, de entrar a unos videos especiales, que están hechos para el libro, para la gente que nos sigue, y hacemos reuniones, con la gente que está en el libro, pero bueno, por eso les quiero decir, si uno se prepara, si uno está consciente, uno puede ver, porque hay dos cosas acá, presten atención en esto, una es mi mente, mi mente tiene que estar, tiene que estar, ¿no es cierto?, flexible, me tengo que adaptar, tengo que ser coherente, ¿no es cierto?, tengo que estar energizado, temas que yo lo desarrollo, al principio del libro, y Wheeler, él nos explica, yo tengo que tener una posición, dice, toda una posición de aprendizaje, una posición de influencia, tengo que tener una posición de adaptación, totalmente, ¿por qué?, porque tengo que ir creciendo, tengo que aprender, tengo que adaptarme, y tengo que influenciar, ¿no?, entonces, él lo muestra, y él te lo va diciendo, te va ayudando a que, vos trabajes de esa forma, entonces vos te das cuenta, están estas dos partes, de la mente, la mente de un buen ser humano, que está presente, el mindset de un ser humano, pero también está, estos elementos que son, claves para ser un buen negociador, y lo dice Michael, o sea, uno lo ve, déjenme que les muestre, uno lo ve eso, yo quiero que ustedes presten atención, en estas palabras, para que ustedes se den cuenta, porque, yo me empecé a dar cuenta, y digo, claro, eso es lo que yo tengo que buscar, tengo que esforzarme por eso, cuando ustedes vean, en la página 79, el Mind, el MindSign, aprender a poder enfocarme, más en la flexibilidad, ser adaptivo, coherente, energizado, y estable, ¿no es cierto?, estos cinco elementos, que son indispensables, para un buen negociador, también él nos dice, fíjense, qué similares que son, el aprendizaje, la adaptación, y la influencia, son muy parecidos, son casi, casi lo mismo, desde otro punto de vista, pero, ¿qué es lo que nos da?, ¿qué es lo que nos muestra?, nos muestra que, nosotros tenemos que trabajar, en nosotros mismos, para ir a una negociación, porque ustedes digan, si, si yo voy a una negociación, y yo no sé improvisar, si yo no soy flexible, si yo no me adapto, si yo no soy coherente, si no soy influenciar, si no aprendo, de lo que está pasando, y es justamente, lo que él dice, del jazz, él habla del jazz, y dice, la gente que, cuando vas al jazz, a las bandas de jazz, son gente que, están ahí improvisando, continuamente, gente extraordinaria, sabe cómo, cómo improvisar, escuchan, tienen ese ritmo, bueno, gente, lo mismo, nos pasa, al negociar, en toda negociación, hay improvisación, hay un camino, de dos vías, tengo que estar listo, a qué, ustedes piensen esto, tengo que estar listo, a reflexionar, o no, tengo que refutar, tengo que remodelar, algo que dije, que no dije, tengo que responder, tengo que planear, tengo que ver, tengo que, estamos continuamente, si nosotros creemos, que la negociación, no, es un arte, porque es un arte, se dan cuenta, como él descubre, la parte de arte, él lo niega, que también es una ciencia, que también hay un montón, de elementos, que nos sirven, que les va a servir, siempre, como ser, ustedes van a trabajar, en el VATNA, que ya está casi, como, como una ciencia, van a trabajar, van a hacer un VATNA, si no saben del VATNA, véanlo acá, en el canal nuestro, que hay más de mil videos, hay un montón de cosas, científicamente, que es muy fácil, ver la ciencia, tiene, tiene ciencia, tiene la parte psicológica, sabemos cómo, cómo influenciar una persona, cómo, cómo activar esto, pero tiene ese arte, ese arte de que, yo reflexiono, en base a lo que vos me decís, yo hago una afirmación, hago una afirmación, ¿para qué? Para canalizar ese punto, si yo veo que, Camila, yo veo que Maru dice algo, y yo, ahí nomás, trato de hablar, trato de decir algo, ¿para qué? para darle importancia, a ese punto, se olviden de eso, la negociación, va a suceder, de acuerdo a lo que ustedes, hagan que suceda, no sucede solo, y ahí está, lo mismo con el músico, ¿no? El músico, la batería, el baterista, la guitarra, ellos, ellos siguen el ritmo, pero conectan, conecten con la contraparte, estaba yo, en un evento, este fin de semana, estos eventos, al aire libre, ¿no? de, y había, y como estamos, con el variante, con el variante delta, hay mucha gente, con máscara, nosotros, una de las familias, con la que yo estaba, la hija, es una, es cantante, y cuando ella dice, dice, es tan difícil, conectar con la gente, porque la gente, tiene la máscara, entonces yo no puedo ver, si bien yo tengo que tener la máscara, pero es difícil ver a mi audiencia, sin la máscara, ¿no? Entonces, entonces lo que hizo ella, creó una, le decía a la gente, ahora va a ser este, este, este coro, por favor, repitan esto, lo otro, como para conectar más, porque claro, porque con la máscara, nos cuesta ver la cara, ¿no? Entonces, fíjense la magia, y como eso podemos entenderlo, de que esta, esta chica, ella descubre, cómo conectar con su audiencia, entonces, vos estás descubriendo, cómo conectas, con tu audiencia, con tu contraparte, con tu héroe, cómo nos conectamos, eso es lo más importante, en toda negociación, utilizar empatía, descubrir, a través de eso, reflexionar, tenemos que reflexionar, como los músicos, como, tenemos que reflexionar, tenemos que afirmar, o no, tenemos que afirmar, tenemos que refutar ideas, tenemos que trabajar en eso, tenemos que remodelar cosas, ¿no? Tenemos que responder al otro, porque el otro nos hizo una pregunta, tenemos que ver, todo, para plantearle, para mostrarle la contraparte, para mostrarle a mi héroe, y tengo que ser flexible, me tengo que adaptar, tengo que aprender, y ahí vamos, con todo este trabajo, por eso, la importancia, del mindset de ustedes, y más sobre esto, más sobre el mindset, sobre todo esto, está acá, por favor, suscríbanse, tienen acá, más de mil videos, acá van a ver el mindset, con todos estos secretos, cuando lo estén leyendo, en el libro, les va a ayudar mucho, suscribirse al canal nuestro, de YouTube, ¿no? les va a ayudar muchísimo, perfecto, pasemos, a optimizar, tu estrategia, cómo haces, tu estrategia, entonces, tenemos que planificar, los mejores, y peores escenarios, eso es lo que yo quiero, que tomen nota, todos tomen nota, ahora ya, tengo que planificar, los mejores, y peores escenarios, hay gente, que no le gusta pensar, en los peores escenarios, pero también, esa gente, no es buena negociadora, y yo no estoy diciendo, focalízate, en los peores escenarios, no seas ingenuo, que quiero que te prepares, antes de ir a la negociación, a que si eso, te sorprende, si eso se pone, vos estás preparado, diseña tu plan, comprende, trabaja, predetermina, ¿no es cierto?, qué resultados pueden ser, tanto como los buenos, como los malos, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque hay algo que lo dice, bien, bien claro, miren, miren en la foto, este peón, se está enfrentando, contra todos, ¿qué es lo que está pasando?, toda negociación, tiene turbulencias, tenemos que diseñar, el plan, tenemos que hacer, una estrategia, la estrategia, tiene que ser rígida, pero flexible, tenemos que ver, cómo vamos a penetrar, cómo vamos a ir, cómo vamos a, a recorrer, esa turbulencia, recordemos, ¿no es cierto?, si yo voy con una forma agresiva, a lo mejor no conecto, y la gente no va a querer cooperar conmigo, pero si voy de una forma cooperativa, etc., voy a ayudar, tengo que captivar, tengo que entender, tengo que ser tan inteligente como para ver, como para entender la perspectiva, ¿de quién?, la perspectiva de mi héroe, si yo descubro, si yo sé, qué está pasando, eso me va a llevar a una negociación exitosa, entonces, hagamos ese análisis, hagamos el análisis, de los mejores y peores escenarios que hay, hagamos ese análisis, veamos eso, para avanzar, para seguir, este, para, para seguir adelante, en la negociación, fíjense, esto lo quería mostrar, capítulo, 16, aquí hay una historia, que es brillante, por favor, lean la historia del capítulo 16, se refiere a, a la historia, cuando Napoleón Bonaparte, va y, y trata de entrar a Rusia, ¿no?, fíjense, lean esa historia, porque, yo creo que ustedes se van a dar cuenta, el tema de la preparación, el tema de la estrategia, el tema de cómo, utilizar, ¿no es cierto?, elementos claves, de todo, pero, para llevar a cabo una negociación exitosa, tener una perspectiva amplia, ser flexible, ingenioso, para entender, a nuestro héroe, ¿quién es mi héroe?, mi contraparte, yo quiero entender a mi contraparte, ¿y por qué mi héroe?, para poder ser, para poder estar mucho más atento, a escucharlo, y quiero darles, muy rápido, una sorpresa, ya saben todos ustedes, que está el suplemento, que está el libro, lo pueden conseguir, el audiolibro, y tiene un suplemento, espectacular, tiene un suplemento, de unas 22 páginas, una cosa así, del libro, el libro, así que lo pueden tener en Amazon, lo busquen en Amazon, lo pueden comprar, al libro, el audiolibro, está hecho por Enrique Aparacio, excelente, una persona de España, excelente, pero les recomiendo, por favor, no dejen de escucharlo, cuando están en el gimnasio, cuando están de viaje, pero no lo escuchen una vez, escuchen dos o tres veces, va a haber un montón de ideas, que van a empezar a surgir, que van a empezar a ver, fundamentalmente, que vean, estos siete elementos, los siete elementos, descubrir la necesidad, de la contraparte, entender el problema, yo quiero comprender, el dolor de ellos, saber estudiar propuestas, hay un libro nuevo, que está saliendo, de negociación, aquí en Estados Unidos, que habla de qué, de propuestas, que discuten la parte de pedir, que discuten la parte de historias, cómo contar historias, todo eso que ya, lo tienen, en mi libro, o sea que, todo eso está viniendo, ya está viniendo, está caliente, como se dice, bueno, veamos entonces, cuáles son estos elementos, que estamos buscando, en la estrategia, establezca una meta, todos establecemos metas, pero, él es muy, es muy claro en eso, establezca metas, y cuando establezcamos una meta, tenemos que saber, que la meta puede cambiar, no tiene que ser, rígida, pero puede cambiar, el punto dos, fíjense, qué interesante, tengo un plan B, estar preparado, por una alternativa, una estrategia, si la primera falla, yo quiero estar preparado, y gente, entre nosotros, eso, eso les va a ayudar muchísimo, a ver, les va a ayudar muchísimo, a comprender más, visualicen, el juego final, ayer estábamos, con la gente, del VIP, estábamos discutiendo, estábamos viendo, siempre tengo que tratar, de visualizar, ese juego final, y cuando yo visualizo, ese juego final, hay un montón, de elementos, que yo puedo hacer, preguntas, que yo puedo hacer, pero visualicen eso, consideren sus objetivos, trabajen, hacia atrás, una vez que visualizas, trabaja hacia atrás, para determinar, que los mejores caminos, a llegar, pero yo no puedo, trabajar hacia atrás, a qué me refiero, trabajar hacia atrás, prestemos atención acá, si yo sé, ok, yo sé, bueno, listo, yo voy, quiero lograr tal cosa, yo voy a trabajar, si quiero lograr 20, bueno, si me están dando, ofreciendo, 5 acá, a lo mejor, pido 10 acá, a lo mejor, entonces empiezo a trabajar, para atrás, empiezo a estudiar, cuáles son, las personas, las personas, que van a estar, qué agenda voy a hacer, qué otros, qué otros elementos, puedo utilizar, etcétera, el otro punto, haga el aprendizaje, una prioridad, aprenda siempre, de los eventos, eventos, que se desarrollan, siempre, y él lo habla muy claro, tenemos que poner como prioridad, el aprendizaje, hay gente que no se da cuenta, una cosa es prepararme, y yo aprendo mucho, cuando me preparo, pero si yo, me preparo bien, que eso es la, una de las mayores críticas, que yo le hago, a Chris Voss, yo me preparo bien, ¿no es cierto?, y yo no tengo el poder, de tener a SWAT, o al FBI, detrás mío, si no soy una pequeña empresa, soy un profesional, soy un ejecutivo, de una corporación, bueno, el aprendizaje, se da en el momento, una vez que yo estoy preparado, yo puedo aprender, más y mejor, en ese momento, entonces siempre, hagámoslo como prioridad, adaptémonos, cuando es necesario, la adaptación, es, los movimientos, este, mantenernos, flexibles, es lo que estamos buscando, entonces, pongamos, es otro elemento, claro elemento, que estamos discutiendo hoy, de la estrategia, todo esto es, vale oro, todo esto, lo están tomando nota, piense, como un competidor suyo, o sea, tratemos de trabajar, tratemos de pensar, ¿cierto?, cómo aprovechar, las oportunidades, que me pueden brindar, pensemos en eso, trabajemos, en eso, sea multilingüe, multilingüe, que esto es, ¿cierto?, yo puedo tener la zanahoria, pero también tengo el palo, ¿cierto?, tengo que tener la zanahoria, pero también tengo que tener, la forma en que, si no pasa esto, va a pasar tal cosa, hay que, hay que ofrecer a ambos, si, si no logramos el acuerdo, yo me voy, sería, sería como una amenaza, yo no estoy de acuerdo, en hacer amenazas, no es lo que yo quiero decir, pero para que nos demos cuenta, esto sería el beneficio, este sería, los contras, ¿no?, entonces, tengo, tengo que, en cierta forma, decirlo, para optimizar, mi negociación, entonces, en esto, es donde tenemos que ser inteligentes, y estos palos, son los miedos, son los nunca temas negociar, estos son los miedos, los miedos, con los que uno trabaja, entonces, protege, proteja, tu opción de salida, siempre, tu opción de salida, tiene que estar protegida, tiene que estar, ¿cómo voy a reaccionar?, si ellos reaccionan esto, lo otro, y cómo yo me puedo ir, no rompan, por favor, tomen nota, cuando me salgo, en mi oficina de salida, no rompan la relación, nunca, debemos romper la relación, podemos salir de la charla, salir de la negociación, pero no salir de la relación, no sirve, de nada, enfrentarnos, siempre estar, cerrando, y cerrando es, siempre tengo que tratar, de estar haciendo, el trato, de estar logrando, el acuerdo, acá está, lo mismo que estamos hablando, comprender, comprender la negociación, planear la negociación, y cerrar, cerrar resultados, arreglos, no escribir, siempre tengo que estar cerrando, siempre, es fundamental, estoy totalmente de acuerdo, es una estrategia, que necesitamos utilizarla siempre, necesitamos trabajar, de forma tal, de que la contraparte, sepa, y se dé cuenta, que estamos cerrando, que estamos ayudando, porque todos queremos estar, en cierta forma, si la reunión, tiene que ser una hora, para qué vamos a hacer dos horas, o no, entonces, es bueno eso, y que es lo que estamos ahí, que es lo que estamos buscando, observar, orientar, decidir y actuar, ¿no es cierto? Es justamente, estos puntos, ¿no? Y me encanta esta foto, me parece fantástica, porque la negociación es dinámica, porque tenemos que aprender, adaptarnos, e influenciar, influir, tenemos que influir, influenciar, influir, es un aprendizaje proactivo, no nos olvidemos nunca, de esa parte, es un aprendizaje proactivo, y, ¿no es cierto? En este tema, del aprendizaje, cómo estamos trabajando, en el aprendizaje, yo quiero invitarlos, a cada uno, de ustedes, a cada uno, de ustedes, quiero invitarlo, a que si, les interesa, ¿no? nosotros hacemos, un coaching, uno a uno, son sesiones gratuitas, de media hora, entonces, si por ahí, ves un tema, como sea Rocío, si, tenés un tema, algo más específico, que te interesa, hablar, que te interesa, estás siguiendo, el libro, y hay algo más, este, tenés, tenés alguna historia, tenés algo, que puede ayudar, a toda tu comunidad, que puede ayudar, a toda nuestra comunidad, no hace falta, que demos nombres, que demos, yo estoy negociando, con tal persona, estoy haciendo, no hace falta, porque por ahí, eso, este, no, no nos ayuda, pero los invito, los desafío, a que si pueden ayudar, a nuestra comunidad, si pueden, a que si, si tienen algo, para ofrecer, si tienen algo, porque, no solo hay que, no solo hay que pedir, y hay que, recibir, tenemos que dar, tenemos que dar, y los invito, si tienen algún ejemplo, si tienen algo, si tienen algunas dudas, en vez de estar las dudas, y escribirlas únicamente ahí, hagámoslas, en vivo, hagámoslas en vivo, que ayude a otras personas, a ser mejores, para eso, nos juntamos todos los martes, para eso estamos, en el Instituto de Negociación, tenemos, ese compromiso, es muy simple, son tres o cuatro preguntas, que te hacemos, y, y hay una persona, del equipo nuestro, se pone en contacto, y armamos todo, para así, de media hora, pero, ayuda muchísimo, toda esta gente, ha estado, ha estado felicísima, y le ayuda muchísimo, a seguir creciendo, entonces, ¿qué nos tenemos que sacar de acá? Saquemos esto, y seamos conscientes, que es un fenómeno interactivo, o no, ¿no es cierto? Nos afecta en todo, en todo lo que hacemos, todo, si lo que yo haga, está afectando al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo estás afectando? ¿Cómo estás trabajando en tu agenda? ¿Alguno de ustedes pensó en eso? ¿Cómo estás trabajando en tu agenda? ¿Cómo estás planificando? ¿Cómo te estás vistiendo? ¿Cómo estás, este, miraste, este, temas como, colores políticos? Lo del VIP, hablábamos anoche, una reunión que tenemos los lunes, ¿no es cierto? Este, y hablamos sobre, ¿cómo, cómo trabajar en estos momentos, ¿no es cierto? Y, y cómo utilizar la parte política a mi favor. Quiero que ustedes vean todos estos puntos, quiero que ustedes, este, le den importancia, de que, todo lo que ustedes están haciendo, y cómo lo están haciendo, la contraparte está viéndolo, y está siendo afectada. Debes comprender y aprender de esta interacción. Fíjense, en mi libro, yo les pongo, ¿cierto? Es importante convencer a tus interlocutores de los problemas, y vos fíjate que, yo estoy convenciendo al otro, de que sí sé que tiene un problema, pero yo no quiero que se sienta solo. Fíjense la gran diferencia que hay, de que, ustedes, dejen al otro que crea, ah, es tu problema, no, es tu problema. ¿Qué diferencia hay si yo le digo, no es cierto, si yo le digo a Juan, a Juan Antonio, sí, Juan, entiendo tu problema, lo veo tu problema, quiero trabajar, quiero ayudarte, es la mejor oportunidad, yo quiero ser parte del problema, no alejarme del problema, eso era antes, los malos negociadores se alejan del problema, los malos negociadores no saben, no interpretan que deben ser parte, que deben ayudar, ¿no? Y todo esto, por favor, no se olviden de buscar el libro, el libro lo saben perfectamente, nunca temas negociar, búsquenlo en Amazon, este, les va a encantar, van a tener, van a interactuar con nosotros, en un montón de eventos, que hacemos para la gente que tiene el libro, ¿no? Y para el que se quiera preparar, pero bajen, hay un link acá abajo, tengan, es totalmente gratis, totalmente gratis, ¿por qué? Porque, no es cierto, la posibilidad de éxito, si quieren aumentar un 85% la posibilidad de éxito, ¿y quién no quiere aumentar eso? ¿Quién no quiere aumentar un 85% la posibilidad de éxito? Está en la confianza que ustedes tengan, estén en la seguridad, ¿y qué se los da? Se los da justamente la preparación, no hay otra cosa, acuérdense, la preparación les va a ayudar muchísimo, y eso es lo que quiero, estamos buscando, de que ustedes se den, vean, y, como les dije, a la gente que está interesada en el VIP, por favor, acuérdense, el VIP es un intercambio de ideas y pensamientos, pero no solo de mí, hay gente de Chile, Argentina, México, Gran Bretaña, de todas partes del mundo, ¿no? el networking, justamente, estoy hablando de un networking de todas partes del mundo, reciben, ¿no es cierto? no solo lo que les mostraba, sino reciben cada uno de estos, de estos, de estos resúmenes, de los resúmenes que vamos trabajando, los van recibiendo, y obviamente tienen esta interacción del VIP, un grupo, ¿no es cierto? un grupo privado que tenemos en WhatsApp, es fantástico, les digo sinceramente, fantástico, divertimos muchísimo con todos, pero estamos aprendiendo, es una forma de que estamos desafiando a nos y aprendiendo cada uno, gente brillante, Perú, Colombia, de todas partes, acá está, miren, los beneficios son nueve dólares por mes, acá está, está el link, se los ponemos acá, el link lo tienen, les recomiendo, si no estás, ni no estás conforme, y no te gusta, yo te devuelvo diez dólares, así te digo, yo te devuelvo diez dólares, o sea, eso sí, no es garantía, de que, de que aceptemos a todo el mundo, cuando entrés, ¿no es cierto? nosotros, este, tenemos que conocerte, yo voy a hablar con vos, porque no, porque hay gente que no ha sido aceptada, y los pido disculpas, porque el grupo, es un grupo muy bueno, el grupo es un networking muy bueno, y eso, lo queremos respetar, a participar gente, estamos listos, ¿qué aprendiste hoy? ¿qué es lo que más te gustó? y ¿cómo lo vas a poner en práctica? la flexibilidad mía, la flexibilidad entre las partes, ¿qué flexibilidad tengo? ¿cómo tengo que trabajar? ¿qué tan inteligente puede ser el otro? ¿y cómo yo tengo que trabajar? ¿cómo puedo no asumir el otro, y ser flexible, ayudarlo al otro, a que cerremos el acuerdo? el objetivo mío, el interés mío, es cerrar el acuerdo, no ser profesor, no ser el mandoncito, no ser el jefecito, no ser el tonto que va, y lo único que quiere es demostrar poder, el ejercicio mío, lo que yo quiero hacer, es cerrar el negocio, cerrar la negociación, proceso, buscar los intereses de la contraparte, una persona excelente, gente, ¿ustedes han visto el valor que tienen los comentarios? ¿cierto? el valor que tienen los comentarios, buscamos ganar, ganar, ampliar, ampliar las posibilidades mías, el proceso, me estoy dando cuenta, cómo el proceso realmente me ayuda a mí, a ser una mejora, un mejor negociador, la preparación, darme cuenta, la preparación, me da la flexibilidad que estoy buscando, una persona dice, yo no sabía esto de improvisar, yo lo tomaba mal, ahora me doy cuenta, varias personas lo dijeron, varias personas, y yo también, y yo lo he dado en clase, se me reían, se me reían cuando hago los videos en Facebook, oh, improvisar, improvisar, no, que el acento, que todo lo otro, bueno, gente, acuérdense, no es fácil improvisar, si ustedes creen que es improvisar, vayan y cuenten cuentos, vayan y cuenten cuentos, a ver, gente, a ver, vamos, vamos, cuando esté en toda la empresa, cuando hay 80 personas, voy a contar un cuento, y contar, no unos, cuatro o cinco, estén media hora hablando, van a ver, no es fácil, ¿por qué? porque la persona que cuenta cuentos, no improvisa, se prepara, es gente muy inteligente, para negociar, tenemos que ser inteligentes, y se aprende, se estudia, se trabaja, plan B, plan B, acuérdense, una persona dice, me encantó el tema del plan B, no perder la relación, una persona dice, me llamó la atención el tema de no perder la relación, no pierdan la relación, la relación da suerte, con la gente, con los del VIP, que estábamos trabajando, y mostramos, que hablamos de las ideas claves, ¿no? Mostramos ideas claves, estuvimos discutiéndolo ayer, uno de los puntos, una de las conclusiones, siempre, la relación te da suerte, las relaciones dan suerte, la gente quiere tener suerte, pero no quiere tener relación, no quiere atender teléfono, no quiere invitar a la persona a comer, no quiere ir a tomar un café, no tiene media hora para, para escuchar a un amigo, no tiene mi amigo, entonces, ¿cómo va? ¿Cuándo va a tener suerte? ¿Cuándo? Acuérdense, yo no estoy diciendo que vayan, y sean psicólogos, de toda la gente, pero, hay gente que ustedes saben, que hay gente clave, que está en muy buena exposición, que está en buenas cosas, y que, a todo el mundo le gusta, sí, escúchame, Camila, me interesaría que, que escuche lo que me está pasando, y que me des tu opinión, te molestaría, desearía muchísimo, tener una opinión tuya, ¿o no? Y, claro, a todo el mundo, ¿a quién no le gusta? Nolis, realmente, admiro tu trabajo, admiro lo que haces, Nolis, me encantaría, que me escuche, me encantaría, que me, que me des tu, tu advice, tu, tu recomendación, en qué áreas vos, en esta situación, busquen, busquen, entiendan, el proceso, que escribimos, hace años, y años, y años, que está, cientos, y miles, ejecutivos, lo están usando, el empate y historia persuasiva, son los siete pasos, fíjense, es muy simple, seguir, el proceso, cuando uno lo ve, cuando uno lo imprime, y lo ve, y yo, ahora estoy comprendiendo, ahora, voy a planear, qué puedo llegar a hacer, entonces, las opciones, busco propuestas, busco propuestas, pero llamo a la acción, llamen a la acción, pidan, pidan, hay forma de pedir, muestran resultados, busquen eso, me pareció fantástico, excelente, otra persona, dice, no le puse importancia, a la improvisación, fíjense, yo nunca le puse importancia, a la improvisación, ahora me doy cuenta, lo necesario que es, excelente, otra, excelentes ejemplos, vimos, excelentes ejemplos, muchos comentaron, y yo quiero decir una cosa, muchísimos de ustedes, se beneficia, porque escuchaba a gente, del VIP, como ellos, comentan, y como ellos, porque, obviamente, ustedes no saben, quién es del VIP, quienes no, pero los del VIP, ellos sí se conocen, y fue brillante, escuchar, muchos de ustedes, los felicito, porque el VIP, viene acá, ellos saben que estas clases, son fantásticas para todos, ¿no es cierto? y bueno, el control de las emociones, otro tema, control de emociones, pensemos siempre en eso, claro que está muy bien, cómo controlarlos, cómo entendernos, cómo hacer eso, cómo dominar mis emociones, cómo no aplacarlas, pero utilizarlas, y fundamentalmente, lo hablamos hoy con Víctor, cómo las emociones, el proceso este de emociones, es el que toma las decisiones, tomamos las decisiones, a través de emociones, entonces cuidado gente, ser inteligentes, no retirarnos de la mesa, cuando las preguntas, cuando las personas, hay algo que lo vimos ayer, un elemento, que lo dijo una persona, que lo está viviendo, dice que, lo vimos en el 2013, hubo un artículo, en la revista Harvard, ¿no es cierto? las negociaciones chinas, ¿no? que lo estuvimos hablando, con la gente, del VIP, ¿no es cierto? y que es, como los chinos, ellos escuchan, 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 te dicen, ok, 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 y siguen haciendo preguntas, pero no te dicen que sí, que ni que no, ¿no es cierto? y eso, hay que prepararse, hay que ver, hay que ver cómo romper esas barreras, hay que ver cómo trabajar en eso, obviamente no podemos charlarlo acá, ya estamos terminando, pero, este, uno de los ejemplos, fue una persona, que lo utilizó, muy, muy bien, lo felicito gente, este, también me agradeció, así que, desde ya, muchas gracias, es cierto, él, él, lo, lo captó a esto, en uno de los videos nuestros, bueno gente, nos estamos viendo, les mando un fuerte abrazo, una vez más, terminamos,